Promueve Codem la educación libre de violencia. Presenta Derechos Humanos de Jalisco, recomendación general de discapacidad. El derecho a informar no debe ser víctima de censura, expresa la FIO. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Codem, promueve, difunde e impulsa el derecho que tienen los niños y las niñas a una educación libre de violencia. En el marco del Día Internacional contra el Acosa Escolar, el presidente de la Comisión, Jorge Olvera García, destacó el trabajo que realiza el Organismo Defensor para la Erradicación del Bullying. Llamó a respetar, aceptar las diferencias, incluir, cuidar, escuchar y no discriminar, con acciones que debemos promover en las aulas para que nuestras niñas, niños y adolescentes reciban una educación libre de violencia. El escultista de 14 años, Jorge Pavón Toraya, asumió la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán por un día, luego de participar y ganar con el proyecto Rehusando por una Mejor Educación, que promueve el manejo de útiles escolares usados para reducir la cantidad de material de papelería y beneficiar a niños y jóvenes de escasos recursos, así como promover los derechos al medio ambiente sano y a la educación. En el marco del 50 aniversario de la Semana Scout en Yucatán, Jorge Pavón Toraya intercambió pañoletas e insignias con el secretario ejecutivo y encargado de presidencia de la Comisión, Miguel Óscar Sabido Santana. Me da mucho gusto estar aquí, porque creo que la Comisión y los Scouts tenemos un mismo lema, siempre listos para servir, expresó el joven ganador. Con el fin de dar a conocer avances de la Recomendación General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, se reunió con integrantes del colectivo Pro Inclusión e Igualdad Jalisco. El Ombudsman expresó que es muy importante contar con el apoyo de todos los sectores para empoderar esta recomendación general, que se esté visibilizando y se divulgue para que las autoridades sepan que ahí está este pendiente y que es importante que lo acepten. La recomendación general contiene 106 puntos dirigidos a los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado y a los presidentes municipales de los 125 ayuntamientos. La Red de Comunicadores de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, conocida como Red Confío, considera que la muerte de periodistas no solo afecta al país donde registra el hecho, sino que a toda la región de América y del mundo. El luto que hoy vivimos por la muerte de periodistas no solo afecta al gremio, sino a toda la población, expresó la Red en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. En su pronunciamiento, se califica de inaceptable cualquier tipo de agresión contra el personal de la prensa y defensores de derechos humanos. El derecho a informar no puede ser víctima del miedo, de la censura, del asesinato. Es urgente que los Estados implementen o fortalezcan mecanismos de prevención para evitar acciones que vayan dirigidas a inhibir el ejercicio profesional del periodismo. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visiten nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.